Y si nadie te lo había contado, yo te lo traigo, noticia de última hora a estas horas del día, del mediodía, de la tarde, de la noche, de la madrugada, ¿qué pasó en la UCB? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué la quieren sacar? ¿Por qué cuando el régimen tiene las manos metidas en todo, esto es normal que pase y no nos sorprende? Primero lo que pasó el 26 de mayo, y ahorita lo que está aconteciendo hoy. Primero, gritos, brincos, saltos, griterío en la Universidad de la UCB. La UCB pide la renuncia de García Arocha. La comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, UCB, pidió este viernes, 26 de mayo, la renuncia de la rectora Cecilia García Arocha como rectora de la Casa de Estudio. ¿Qué ocurrió? Esto ocurre después de que la Comisión Electoral de la UCB anunciara la suspensión de los comicios de la universidad, cuando ya había muchas horas de retraso en el proceso y diversas denuncias. Así, esto estaba pasando porque cuando el régimen mete sus manos en una selec, para ellos quedarse con el control, y se dan cuenta que no tienen el control, que los están sacando, que cada vez los espacios que manejaba el régimen son menos, que esos poquitos espacios que todavía tenían son cada vez menos y menos. En medio de estas circunstancias, los presentes en el lugar donde se encontraban las autoridades universitarias comenzaron a gritar y a reclamar a Arocha pidiendo su renuncia. Renuncia. La UCB le dijo, renuncie. Es mejor que se vaya ahora. Según se puede apreciar en un video que se publicó en un determinado medio, también comentaban en los gritos, la gente cansada de ver que que estas universidades controladas por el régimen, aparte de ser mal pagas a los docentes, aparte de estas universidades no responderle a los estudiantes, en vez de garantizar sueldos dignos a todo el que trabaja ahí, a cualquier tipo de personal, quieren quedarse con estas instituciones haciendo ver que sí hay una población chavista, joven, inexistente hoy en día, por cierto. Pero ese mismo Consejo Universitario de la UCB designará una comisión técnica que velará por el cumplimiento del proceso electoral para evitar un nuevo percance en las elecciones universitarias de la Universidad Central de Venezuela designará una comisión técnica. Como ya hemos dicho, Amalio Belmonte, secretario de la Casa de Estudio, lo dice. El Consejo Universitario se reunirá el día de hoy y van a designar una comisión técnica que no solo va a supervisar, sino controlar. Debe ser una comisión de auditoría que todo lo que decida sea vinculante y cada candidato tendrá un precedente para que ejerza una influencia técnica y garantizar que todo el procedimiento se cumpla, comentó el profesor en una entrevista ofrecida en un circuito determinado. Belmonte recalcó que la comisión electoral omitió información del Consejo Universitario sobre la logística de los comicios y propiciando una serie de percances, situaciones que terminaron postergando el proceso electoral. No obstante, el también candidato destacó que cuando se meten todos estos señores definitivamente, cuando se meten la mano roja rojita, cuando se meten los chavistas, esto es para que esto suceda. Quieren quedarse. Les interesa quedarse con todo el control y como están perdiendo espacios, usted opine. Destacó que la alta participación y el espíritu de entendimiento dentro de la UCB y criticó a quienes afirman que los errores del pasado 26 de mayo podrían replicarse en escenarios nacionales como el de la primaria. Ojo, cuando un angelic no hay seguridad, no hay compromiso, no hay libertad de poder escoger. Las cosas así suceden. Por eso la exigencia de la renuncia. Vamos a superar esa situación técnica que no tendrá ningún efecto nacional según ellos. Decir eso es injusto y oportunista. Se comentó. Vuelvo y repito. Debemos hacer las cosas en orden. Para nadie es un secreto que estos señores quieren quedarse con todo. ¿Y qué es quedarse con todo? Sencillo. Perpetuarse en todos los espacios que puedan tener. No es un secreto. Tienen las universidades controladas por ellos. Donde ellos hacen lo que hacen cuando quieren y dan las órdenes que quieren. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral y el poder de los uniformados todos en una sola. Todos controlados por ellos. Por eso usted que está ahí usted opina. Porque esto no se puede quedar así. Yo sé que mucha gente que me escucha estudió ahí. Otros que me están escuchando siguen estudiando en ese mismo recinto de la UCB. Pero yo sigo diciendo ver qué sucede. Estar muy atentos. No podemos negar lo que está pasando y no se puede tapar el sol con un dedo. Pero ¿cómo les digo? Usted opina. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. La frase del momento. La frase del día es la siguiente. Dicemos a repetirnos que sí podemos. Y a quitarnos de nuestra mente esas palabras de no puedo quizás más tarde después ay es que hoy estoy cansada ay es que hoy estoy cansado no. No importa lo que esté pasando no importa lo que esté sucediendo lo único que realmente importa es que quieras hacer las cosas. Importa es que te dispongas a alcanzar tus sueños y tus metas y te quites esos pequeños paradigmas esas cosas que te entorpecen. No dejes que nada te quite el ánimo no dejes que nada te detenga hoy es un día maravilloso para alcanzar tus sueños y para alcanzar tus metas nunca dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer porque hoy es el día donde sabes que debes hacer debes levantarte debes ir en búsqueda de tus sueños alcanzarlos y no frenar nunca estamos terminando un mes donde si puede ser que estemos terminando pero también es un inicio de otro mes donde debemos alcanzar la meta y los sueños que hoy queremos alcanzar no permitamos que nos quiten los sueños que nos quiten las metas hoy es el mejor día para soñar para vivir y para experimentar para alcanzar eso que tanto anhelamos y nunca parar hasta llegar a alcanzar gracias por estar pendiente de nosotros usted opine un abrazo y hasta una próxima